muy buenas a todos que tal bienvenidos una vez más a este que es un blog de aprendí de todo maestro de nada y bueno porque hacemos de nuevo un blog muy sencillo porque hay muchísima gente que uno por un lado no sabe o no ha sabido cómo llegar a los eventos de hecho los eventos pensaba que es que no gustaban que habían sido un desastre y muchos me mandasteis o bien un chat interno privado a través de facebook y me preguntaron oye el evento yo sí que quiero ir pero como no veo la dirección donde se va a desarrollar bueno pues disculpadme porque el fallo fue mío por no explicaros mira los eventos imaginaos que aquí yo ya desarrollado dos eventos para el curso número 2 de html y para el gameplay que es la sección que nosotros dedicamos a videojuegos para los sábados para los mayores y no tan mayores bueno pues explicamos un poquito la información los primeros semana para los niños y no tan niños ponemos el análisis de juegos tal decimos de qué va no que es el último lanzamiento de betesda un juegazo además es un juego de última generación sobre todo para aquellos que lo quieren analizar lo quieran ver lo quieran tal vez nuestra intención no sea tanto hacer un gameplay al uso como hacen los gamers que hacen empiezan a jugar y arrancan desde cero hasta el final y lo acaban no no nosotros pues jugaremos con él en tres o cuatro episodios como mucho para que vosotros os hagáis una composición de lugar si os gustan los gráficos si os gustan los sistemas de partículas si os gusta el entorno si os gusta el guión si os gusta el grado de jugabilidad en fin y en función también de mis comentarios que estoy jugando en primera persona pues así os hacéis una sumera idea de cómo va todo no bueno el caso es el tema de los eventos que hay que destacar nos llegará este evento con la carta o la carátula que pongamos del evento en cuestión en este caso fue una carátula del fallout 4 y os invitamos y muchos me dicen oye alberto pero fijaos veis aquí el sitio digo 28 28 de mayo a las 5 desde el 30 y hasta el 30 de mayo a las 8 bueno lo que significa podría poner hasta el 30 de mayo del 2020 porque en realidad este contenido la ubicación no es un no es en un lugar en un lugar físico perdonad como estoy que se me traba la lengua pero no son un lugar físico sino que es virtual es online está colgado en youtube con lo cual si pulsáis en el enlace cuando ya esté habilitado si os dais cuenta pues bueno tenéis aquí la posibilidad de sin necesidad de ir a youtube que también tenemos un canal a todos compañeros soy aprendiz de todo maestro de nada alberto garcía vuestro compañero que bueno pues como os prometí durante todo pero pues tenemos un recorrido para que os hagáis una idea como se ha dicho del juego bueno eso por un lado el juego estaría aquí descargado a mí me parece un juego que es un escenario por todo este escenario es un juego lo ha dedicado es un sub box es decir te puedes mover por todo el escenario es un escenario tremendamente grande como era lo que le dicen las críticas como el Fallout 3 ya entráis en consideración de si comprarlo alquilarlo o qué hacer no con él o no verlo tan siquiera no jugarlo bueno por otro lado ese es el tema de los eventos con respecto a los eventos luego cómo encontrarme por ejemplo facebook muy sencillo veréis que ahí está al lado de aprendiz de todo maestro de nada lo veis este es mi facebook personal al que yo he añadido una comunidad que se representa con este logo que es un señor que le está dando a la cabeza vueltas es una persona ingeniosa y por eso de ahí los engranajes en la cabeza si le dais entráis en lo que es la página y aquí bueno pues están todos los trabajos que se desarrollan en una comunidad que está fundada o fundamentada y fundada con una sola finalidad con difundir los conocimientos que un servidor tiene que son los que son en los que os voy a hacer cursos gratuitos de hecho ya empezamos con el curso html y considero que vamos a tocar en muchos palos relacionados con la programación con la electrónica con la edición de vídeo con la postproducción con contenidos multimedia y con robótica cuando ya tengamos conocimientos de lenguaje en c podremos trabajar con arduino con raspberry que son pcb es decir son placas ya que tienen su propio microprocesador y hacer proyectos chulos vale y en electrónica también hay más cosas muy bonitas desde una linterna de 100 vatios con un led cop con una mínima inversión en electrónica un tubo de pvc grande un led tal hasta un robot un robot con un brazo robótico con una grúa hecha por nosotros en madera de panel por ejemplo que es un juguetito bueno pues se pueden hacer mil cosas y cosas útiles por ejemplo domotizar tu casa como domotizar la os voy a enseñar cómo hacerlo y hay muchos retos para la gente que le gusta el diseño pues os enseñaré trucos para ilustración que todo esto ya lo dije pero me han vuelto a preguntar lo mismo entonces en adobe photoshop haremos retoque fotográfico y luego bueno también me han preguntado qué tipo de libros con qué tipo de libros empecé bueno cuando yo empecé a estudiar la verdad es que internet era muy pero que muy lento y yo me compré aquí varios ejemplares la verdad es que muchos no sé si con una mano cojo pues como veréis hay bastante tengo más aquí encima de la mesa pero de todo de todo tipo de todo tipo y bueno pues empecé con las guías porque lo vi lo vi bueno no lo habéis visto porque tapé la cámara disculpadme un error grave estas pequeñas guías vale que muchas más tengo la librería llena bueno pues son guías de iniciación o de nivel iniciado de nivel medio de nivel avanzado por aquí si veis básico medio avanzado profesional bueno y te vas introduciendo en aquello que te gusta es decir en mi curso yo creo que debería de servir como refuerzo para decir oye mira que ha aguantado a este tío durante estos cursos todo la serie de html de css y tal y me está gustando pues yo tengo una cosa o bien lo hacen por internet o te compras estas guías que valen 8 euros muchas llevan un cd cuando te llevan el cd te cuestan 10 50 o algo así ya que estoy en elche voy a desde aquí desde mi ciudad voy a decir que podéis comprar bien en seneca bien en alitrub por ejemplo y porque no conozco la otra papelería sino también también os la recomendaría no hay que ayudar a los comerciantes delche como sea y bueno nos lo dejan a muy buen precio y se puede reforzar los conocimientos que vosotros tenéis de forma complementaria a los que yo ya os os doy no a través de los cursos os imparto bien que más se me queda en el tintero que no os desesperéis que nadie me hace enseñado vale me han pedido también cursos de ofimática para que de office office comprende varias herramientas que es el editor de texto que es word la hoja de cálculo que es excel la base de datos que es access y bueno pues está que no lo voy a dar lo siento pero ahí no outlook express que es el correo electrónico que tiene office y por otro lado powerpoint que sí que es interesante porque bueno es muy sencillo y es para hacer presentaciones y si queréis vosotros por ejemplo presentar un un proyecto aunque sea muy básico desde una asociación con carácter asociativo con carácter empresarial o con carácteres de emprendeduría o lo que sea o para decirle a vuestra mujer que es preciosa y le pones el proyector en un bar y todos lloran bueno pues para esas cosas y más cosas que luego sociedad pues para esas cosas yo os recomiendo que sigáis los cursos no vamos a instalar office porque es de pago hay una versión de 30 días pero hay otra herramienta hay otra herramienta que os la recomiendo que es open office y os dejaré el enlace desde mi blog que es vuestro en la sección de herramientas como habéis visto antes pues aprendido todo maestro de nada tiene herramientas que son los enlaces a las diferentes páginas donde vosotros os podéis descargar estos programas bueno pues dicho esto deciros que esta tarde tenéis el tercer curso de html debería haberlo publicado ayer pero tengo muy claro que mi compromiso para con vosotros no son días concretos si no son tres días a la semana dos que lo dedico a formación y uno que lo dedico al ocio y le dedico por cada curso entre edición y preparación y tal unas cuatro horas y media que la saco de la noche así que bueno lo dicho que espero que seáis consecuentes que seguro que sí y os resulte de utilidad hay gente que dice no es que a mí me gusta que me valore en el trabajo el trabajo yo creo que que si resulta útil y la gente te sigue ya está suficientemente bien remunerado aunque no sea económicamente no es algo que para mí es una satisfacción personal que uno empiece por ejemplo en un curso mío de html o de java para hacer aplicaciones para móviles y que encuentre un puesto de trabajo esta vez que haya dicho es que entre aprendí de todo y los libros y un curso que me apunté en una academia porque ya tenía cierto nivel para llegar a un nivel avanzado con esa titulación y todo el soporte de conocimientos que tengo he conseguido un puesto de trabajo en tal empresa no pues hacérmelo llegar porque me haría mucha ilusión a mí esas cosas me llenan son de las cosas más bonitas que puede haber en esta vida yo todo lo que he aprendido lo he aprendido prácticamente o bien por los cursos que he impartido o bien de forma autodidacta pero buscándome la vida he tenido muy poca gente muy poca gente que me haya ayudado exceptuando en estos últimos casi dos años que youtube ha sido una fuente de conocimiento con el que bueno he encontrado un punto de referencia y hasta a mí y ha ampliado mis conocimientos por supuesto pero ya tenía una base porque cuando yo empecé como os dije yo me acuerdo que internet era 128k y ver un documental por van a decir otra cosa que no se puede no pero ver un documental o descargárselo bueno verlo online era imposible si no lo veías en el recuadro de esta pantalla que son 320 por 440 por 420 pero descargártelo es que ver un documental de 45 minutos y te quedabas maravillado no sé si os acordáis vosotros requería de un día entero por la noche dejar descargado el documental y bueno pues eso ahora no pasa ahora ya uno tiene 50 megas otros tienen el que menos tiene un mega y ya se puede uno yo creo que ya los 10 megas ya prácticamente todos los hogares los tienen por muy mal que la economía funcione en la casa porque la verdad es que internet es una necesidad imperiosa y que es el presente y se está trabajando mucho con trabajos freelance a través de la red porque tú puedes trabajar perfectamente con el Reino Unido porque eres más barato que un diseñador del Reino Unido porque eres más completo que un diseñador del Reino Unido que nada más que sabe hacer una cosa determinada y no es hablar por hablar conozco la realidad porque he contratado en centrales de medios que es cuando trabajaba para la multinacional en marketing y yo me acuerdo que al final para que os hagáis una idea hacer un anuncio para un periódico determinado cobraban 180 euros un módulo o sea de estos anuncios de un cuadradito y le dije yo al presidente de mi compañía oye traigo a mi mujer los fines de semana me cojo los tabuladores que son las tablas que te dicen el tamaño de los anuncios y no me pagas 180 a mi mujer le da 20 euros por cada anuncio creía que me iba a decir que no me dijo que sí mi mujer aprendió lo básico y bueno pues nos llevamos un sobresueldo hasta que la central de medios dijo oye que pasa con esto que yo os he ofrecido este paquete le explicamos que lo hacíamos desde el departamento y bueno pues se bajaron los pantalones y fueron un poco más consecuentes y ya pues no merecía la pena porque ellos incluso ponían un banco de imágenes para los anuncios que yo tenía que buscarlos por internet y un banco de imágenes con las fotografías los derechos de publicación pagados cosa que nosotros teníamos que hacerlo bien con la cámara yo salir a hacer fotos a la gente o a los edificios o lo que sea y ellos ya lo tenían predefinido con lo cual ya no compensaba se me acabó en ese aspecto el chollo pero por otro lado también mi mujer descansó un poco más que se lo merecía ¿no? después de trabajar, trabajar más aunque estaba conmigo y con la nena que estaba por ahí dando vueltas por el estudio pues bueno se agradeció se agradeció todo yo siempre veo el lado positivo a todos un fuertísimo abrazo a todos y Cody ven ven que mi perro quiere salir en la publicación por cierto quiero reivindicar una cosa ven aquí cariño ven me estás tirando siempre que lo voy a coger se estira es un bichón maltés toy que no me gusta decir comprar porque la verdad es que es feísimo decir es feísimo decir comprar pero sí que mi mujer se encariñó con con esta mascota hace ya 6 años y medio aunque lo veáis tan pequeñita es súper bueno Cody se llama se hace famoso y le encanta el ordenador es decir cuando me ve programando quiere subirse a la mesa le limpio las almohadillas y le pongo una telita y tal y la subo a la mesa y se queda mirando el ordenador hasta una vez te tocó el teclado digo yo creo que me ve y quiere programar ¿no? bueno reivindico una cosa desde aquí ¿verdad que soy Cody? bueno mi perrito cuando hace sus cositas su caca y tal su dueño que que somos nosotros la familia cuando lo bajamos siempre llevamos una bolsa yo recomiendo que toda la gente lleve unas cositas y tiren las caquitas de los perros sean grandes o pequeños lo tiren al cubo de la basura si no hay un contenedor específico de perros ¿vale? pero por otro lado también reivindico que haya más sitios para perros para que puedan ellos correr y pasear libremente y así nadie se quejará que sí que los hay en Elche pero muy pocos estamos hablando de 3 sitios para perros o como mucho 4 y no están no se han preocupado en hacer un plano para determinar dónde están esos puntos para ocio para los carros para que puedan estar allí jugando todos y tal os lo he dicho un fuerte abrazo nos vemos Cody saluda a Calopata venga y mira hasta luego un beso nos vemos